Hola a todo el mundo. Son las 5. Vamos a esperar unos minutos para que todo el mundo que estaba inscrito se conecte y enseguida comenzamos. Gracias. Gracias. Bueno, pues en un minutito comenzamos. Gracias. Bueno, vamos a ir comenzando. Muchas gracias por estar aquí para este webinar sobre Kubernetes y concretamente sobre cómo se pasa el camino entre un Kubernetes de desarrollo y un Kubernetes de producción. Voy a empezar presentándome y presentando la empresa para la que trabajo. Me llamo Horacio González y soy español, pero hace 20 años que vivo en Francia. Supongo que a lo mejor lo notáis cuando hablo. Tengo un ligero acento francés, ligero. Y os quiero pedir perdón por anticipado si durante este webinar se me escapa alguna frase en francés o en inglés. No hablo todo español que debería hablar para que sea tan fluido como antes. Entonces, trabajo en OVH Cloud, donde me ocupo de las relaciones con los desarrolladores. ¿Qué es OVH Cloud? OVH Cloud es el líder europeo del cloud. Somos la única empresa europea del cloud que está en el top 10 mundial. Tenemos 30 data centers, más de un millón de clientes en todos lados. Tenemos centenas de miles de servidores físicos, centenas de miles de máquinas virtuales. Y en general, tenemos productos desde el servidor ver metal hasta el cloud, pasando por la telefonía, por los servidores dedicados, email, dominios. Así que la próxima vez que tengáis una arquitectura que montar, una infraestructura que construir, antes de iros a nuestros amigos del otro lado de Atlántico, echad un vistazo a nuestro sitio web. Yo creo que encontraréis lo que buscáis y encima un precio bastante interesante. Y entre todos estos productos hay uno que es un poco a la base de lo que voy a contaros hoy. Es una solución Kubernetes administrada. Y nuestra charla de hoy es alrededor de Kubernetes y alrededor de lo que hemos aprendido construyendo esta solución. Cuando empezamos este viaje, nosotros éramos utilizadores de Kubernetes. Y construyendo nuestro producto, nos dimos cuenta que hay un salto enorme entre Kubernetes de desarrollo y Kubernetes de producción. Y esta charla resume un poco todo lo que hemos aprendido construyendo esta plataforma. Y todo comienza con los containers. Porque, claro, Kubernetes es ahora mismo uno de los conceptos más en boga en el mundo de la informática. Y mucha gente no se da cuenta de por qué. Y una de las razones por las que... La principal razón por la que es un concepto tan utilizado hoy es a causa o por culpa de los containers. Los que tenéis una cierta edad, como yo, seguramente habéis conocido la época en la que informática se hacía directamente sobre máquinas físicas. Pedías un montón de servidores, los ponías en un rack, los cableabas, instalabas el sistema operativo y encima ibas poniendo las aplicaciones. El sistema funcionaba súper, súper bien, pero tenía un enorme problema. Le faltaba la agilidad. Si hacía falta poner una nueva aplicación en producción rápidamente, era complicado. Había que enchufar el servidor, instalar el sistema de explotación operativo, instalar el servidor de aplicaciones y lanzarlo. Era un sistema que estaba bien cuando el parque aplicativo era mucho más estable y cuando a lo mejor ponías una aplicación nueva a cada varios meses y una nueva versión por año. Hoy en día ponemos muchas más aplicaciones en producción a un ritmo mucho más rápido. A mediados de los años 2000 empezaron a hablar, a ver por todos lados máquinas virtuales. Era parecido, pero una vez que compraba los servidores, le ponías un hipervisor y encima de ese hipervisor ibas creando máquinas virtuales cuando te hacían falta. Era mucho más rápido y mucho más fácil crear nuevas máquinas. Tenías mucha agilidad, funcionaba muy bien. Y sin embargo, desde hace algunos años, 5 o 6 años, muchísimas empresas abandonan un poco ese modelo y se lanzan a un modelo basado sobre containers y en general sobre containers Docker. ¿Por qué? La culpa, por decirlo de alguna manera, es de los desarrolladores. Es nuestra. Porque cuando tienes que trabajar con máquinas virtuales, vas a tener el mismo problema siempre. Vas a tener tu máquina de desarrollo, tu ordenador portátil, vas a hacer tu aplicación y cuando está lista vas a dársela a la persona que la pone en producción. Y esa persona va a tener que ponerla en producción en una máquina que es diferente de la tuya, que tiene otro sistema operativo, que tiene otra versión del servidor de aplicación. Y hay muchas cosas que pueden fallar. Es lo clásico de, oye, que lo que me has dado no funciona. Ah, pero funciona en mi ordenador. Bueno, pues en el servidor de producción no funciona. Y durante mucho tiempo era uno de los principales problemas y principales causas de mala comunicación entre los desarrolladores y los administradores del sistema. Los containers, y concretamente Docker, cuando apareció, cambió un poco ese paradigma. Imaginemos algo muy básico, instalar un WordPress y personalizarlo. Antes te hacía falta instalar en tu máquina un servidor web en el que ibas a poner un módulo PHP y luego una base de datos MySQL o MariaDB, modificar tu WordPress y luego dárselo a la persona que lo pone en producción que iba a instalarlo en otro servidor web diferente, con otro módulo PHP diferente y a lo mejor otra base de datos. A lo mejor si te hubiese usado María iba a usar MySQL o PostgreSQL, a lo mejor otra versión. Y había muchas cosas que podían fallar. Con los containers la cosa es mucho más fácil. Tú vas a descargarte la imagen WordPress y vas a descargarte una imagen MariaDB. Vas a modificar la imagen WordPress con lo que te hace falta para personalizarlo y crear una nueva imagen. Y luego vas a darle esas dos imágenes al sysadmin y el sysadmin va a poner en producción exactamente las imágenes que tú has hecho en tu máquina. La gran ventaja de esta historia es que lo que va a ejecutarse en producción es exactamente lo que hay en tu máquina. Entonces, eso permite de facilitar muchísimo las cosas. Docker no fue el primer container a proponer ese tipo de cosas, pero sí fueron los primeros a proponer unos containers fáciles de utilizar para los desarrolladores. Desde entonces, hay cada vez más empresas que basculan todo lo que pueden hacer los containers. Desde el punto de vista de los desarrolladores, están muy muy bien. Desde el punto de vista del administrador sistema, es más complicado. Porque, aunque se trate de imágenes y facilite la comunicación, el resto de problemas siguen estando ahí. Si quieres poner un WordPress en producción, no vas a hacer esto. En la vida real, vas a querer tener dos instancias del frontend, por si acaso una falla, dos instancias de la base de datos, el frontend tiene que comunicar con la base de datos, te hace falta un log balancer delante, te hace falta los volúmenes discos para tu base de datos. Entonces, la vida del sysadmin no ha cambiado demasiado con los containers. Pero la de los desarrolladores, sí. Los desarrolladores vieron su vida facilitada. Y un desarrollador que empieza a tener tiempo es un desarrollador peligroso porque se le ocurren ideas. Y una de esas ideas es la de los microservicios. La idea de microservicios, que está muy de moda ahora, viene de la idea de arquitectura SOA de al principio de los años 2000, arquitectura orientada a servicios. La idea es, vamos a cortar tu aplicación en un montón de servicios pequeñitos e independientes. Bueno, no completamente independientes. Independientes que comunican entre ellos. Y así tenemos, donde antes había una aplicación, ahora tienes 20 microservicios diferentes. Para el login, para la administración, para cierto tipo de acción, para hacer el seguimiento de la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos containers, todos esos microservicios tienen que hablar entre ellos. Y ahí es cuando la vida del administrador de sistemas se vuelve complicada. Tiene que estar todo el tiempo manejando 20, 30 containers por aplicación, verificando que todos los containers están arrancados, que todos comunican los unos con los otros. Y eso, hacerlo manualmente, es complicado, es lento y sobre todo no tiene casi ningún valor añadido. Es una tarea casi mecánica. Y por eso, es por lo que Kubernetes ha tenido éxito. Porque Kubernetes coge esta idea y dice, bueno, pero podemos automatizarla. Nuestro administrador del sistema puede describir la arquitectura. Mira, me hacen falta 20 containers, cada uno de este tipo. El 1 tiene que hablar con el 4 y el 7. El 2 con el 5 y el 9. El 8 es una base de datos que le hace falta un volumen disco asociado. Tienes que verificar que todas las conexiones están bien, que todos los containers están arrancados. Si alguno se cae, lo vuelves a lanzar, el administrador del sistema va a describir lo que quiere. Y Kubernetes, como si fuera el becario de servicio, va a estar ahí, va a coger esa descripción y va a ponerla en producción, a implementarla, a verificar que todos los containers que tienen que estar funcionando, funcionan. Que todos los enlaces de red están ahí. Y que el volumen disco para la base de datos sigue estando ahí. Y ese es el rol de Kubernetes. Y hacer que el sysadmin, en vez de pasar el día a, ¡Ay, se ha caído un container, vuelvo a lanzarlo y vuelvo a montar sus enlaces de red! Pueda pasar el tiempo a ocuparse de preparar la arquitectura, hacer las evoluciones de tareas que tienen un valor añadido mucho más grande. Por eso es por lo que Kubernetes ha tenido éxito. Bueno, por eso y porque han sabido hacerlo lo suficientemente simple como para que tanto el sysadmin como el desarrollador puedan lanzarse Kubernetes rápidamente. Otros orquestradores que existían, como Mesos, por ejemplo, eran más complicados de instalar, más complicados de utilizar. Kubernetes, la gran fuerza es que permite hacer esto de una manera relativamente simple. Simple. Entonces, desde que apareció, ha estado creciendo y este año está un poco por todos lados. Y sí, podría contaros un poco cómo funciona, pero no es el objetivo principal de este webinar. Simplemente vamos a resumir que en Kubernetes hay varios... Tu clúster Kubernetes tiene varios tipos de instancias. Unas instancias llamadas masters, que son el cerebro del clúster, y luego las worker, los nodos. Y esas instancias es donde vuestras aplicaciones, las que vais a describir a Kubernetes, van a desplegarse. Hay muchos elementos en el master. Quizá la parte más importante es que la mayor parte de esos elementos son stateless. No tienen memoria. Puedes pararlos y lanzarlos de nuevo y todo va a funcionar. Solo hay uno que es crítico. Es el que está ahí arriba a la izquierda, el ETCD, que es un poco el cerebro, literalmente el cerebro y la memoria de tu clúster. Si tu clúster pierde el ETCD, es como si tuviera un caso severo e inmediato de Alzheimer. Todas las aplicaciones que están desplegadas van a continuar a estar desplegadas, pero el clúster no se acuerda de lo que hay, no sabe cómo funciona, no sabe para qué sirve nada. Entonces tenemos nuestro clúster con el master y los diferentes nodos, y en esos nodos los containers van a desplegarse dentro de unas unidades de ejecución que se llaman pod. Y la idea, como os decía, es, vosotros no vais a decir, mira, quiero poner este pod en este nodo y este otro pod en este otro nodo. No, vosotros vais a describir la arquitectura a un nivel relativamente alto, en unos ficheros YAML, unos ficheros textuales, vais a escribir a la mano vuestra arquitectura y Kubernetes va a crear todos los objetos necesarios para desplegarla y para mantenerla, para hacerle seguimiento. Además de eso, Kubernetes ha estado pensado desde el principio para ser modular. Hay un montón de extensiones que permiten hacer todo. Ahí es un ejemplo de una serie de extensiones que utilizamos para hacer todo el seguimiento de Kubernetes en nuestra herramienta de observability. Pero hay cientos y cientos de proyectos open source que permiten extender Kubernetes y añadir nuevas funcionalidades. Entonces, pues eso, Kubernetes es muy interesante, nos permite manejar simplemente la complejidad y nos permite también, y esto es muy importante para lo que sigue, de una manera relativamente fácil tener varios entornos. Si habéis trabajado en grandes grupos, seguramente os pase como a mí que uno de los problemas que había más a menudo era tener unos entornos de staging, de desarrollo, de validación, que sean semejantes a la producción. ¿Por qué? Porque es complicado, ya es complicado tener un entorno de producción que funcione, no vas a pasar tiempo a crear otros entornos. Con Kubernetes, como todos son ficheros YAML, es muy fácil crear a partir de tu entorno de producción nuevos entornos, entornos de desarrollo, entornos de staging, hacer multi-classing. Y esto es una enorme fuerza que tiene Kubernetes. Así que genial, Kubernetes permite facilitar la vida a los sysadmin, permite crear arquitecturas complicadas simplemente describiéndolas, nos monitoriza todo, nos permite crear entornos diferentes, está muy chulo. Pero eso no explica completamente por qué ha tenido tanto éxito. Para mí, el gran secreto del éxito de Kubernetes es algo llamado Minikube. Minikube es una distribución de Kubernetes que puede funcionar en vuestro ordenador. Si cuando acabe este webinar queréis lanzaros sobre Kubernetes, instaléis Minikube, hacéis unos cuantos tutoriales y esta noche tenéis ya una arquitectura completa desplegada en Kubernetes, todo en vuestro ordenador. Bueno, es una herramienta de aprendizaje. Así que todo va a estar funcionando en vuestro laptop. Va a calentarse, no va a ser muy rápido, pero al menos podéis aprender completamente Kubernetes simplemente con Minikube. Y esa es la fuerza de Kubernetes. Es muy fácil. Casi cualquier desarrollador o sysadmin, cuando oye hablar de Kubernetes, dice, mira, voy a probarlo. Y a la mañana siguiente dice, wow, he conseguido probarlo, he desplegado aplicaciones, está chulo esto, voy a poder continuar. Y es, como digo, la gran fuerza, pero es también un poco el punto débil. Porque, hey, he desplegado una arquitectura, he puesto un clúster Kafka y luego unas bases de datos y cuatro aplicaciones y todo ha funcionado súper bien. Hey, vamos a lanzarnos a Kubernetes, ¿no? Pues bien, no. Ese es el problema. Porque Minikube permite de probar cómo funciona Kubernetes. Permite de aprender a utilizar Kubernetes. Pero un Kubernetes de producción es más complicado que eso. Y el camino entre los dos, como dice Akbar en este slide, es una trampa o muchas trampas. Y el problema es que la mayor parte de tutoriales, de charlas, de ponencias sobre Kubernetes se paran en Minikube. Hey, mira, he conseguido desplegar esta cosa estupendísima en Minikube. Genial, Kubernetes, es fácil. Venga, continúa. Y hay muy poca información, o mucho menos información, en cómo continuar. La primera parte es relativamente fácil. Ok, has probado Kubernetes, te gusta. Vamos a instalar un auténtico clúster. Coges unas cuantas máquinas virtuales, alguna herramienta con CubeSky o CubeAdmin y te lanzas. Y está genial, va a llevarte unas cuantas horas, depende si estás un poco oxidado o no con la administración sistema. Yo, la primera vez, me llevaron dos o tres horas, encontré unos cuantos problemas que tuve que buscar. Pero al final tenía mi clúster y funcionaba. Es donde está la banderita naranja ahí. Pero ese clúster, en principio, no está preparado, ni de lejos, para producción. Entonces, es de eso lo que quería hablar, sobre todo hoy. De este largo camino entre un clúster Kubernetes que acabas de instalar y un Kubernetes que puede soportar la producción. Resumiendo, Kubernetes es genial, pero tiene un precio. Y el precio es que ir en producción no se improvisa. En los 30 minutos que me quedan, voy a contaros un poco cuáles son los principales problemas que vais a encontraros cuando intentáis pasar un clúster Kubernetes a la producción. No voy a entrar en los detalles porque llevaría más tiempo y, sobre todo, lo que quiero es alertaros de qué cosas tenéis que echarle un ojo y alertaros también con la idea que lleva tiempo. Si tenéis vuestro clúster Kubernetes en desarrollo hoy, no penséis que vais a poder ponerlo en producción dentro de una semana si no habéis preparado las cosas, si no tenéis conocimiento y todo lo que hace falta antes. Entonces, lleva tiempo y merece la pena darse ese tiempo. Voy a centrarme sobre todo en varias áreas. La seguridad, el despliegue de arquitecturas complejas, el monitoring y el backup. Pero antes voy a ir con unas cuantas generalidades. La primera es que Kubernetes parece mágico cuando empiezas a utilizarlo. Ey, yo describo mi arquitectura y él va a implementarla. Yo digo las cosas en alto nivel. Me hacen falta dos instancias de frontend, cuatro instancias del backend que comuniquen entre ellos, no sé qué. Pero al final, algo o alguien va a tener que desplegar eso. Ese alguien es Kubernetes, ese algo. Y Kubernetes va a tener que desplegar las instancias, los containers, las reglas de red, las IPTable, todo eso. Pero tú no lo ves. No lo ves porque está envuelto en un montón de capas de abstracción. Capa sobre capa sobre capa. Que parece que desde arriba lo que ves es puramente mágico. Y todas esas capas de abstracción traducen la magia en cosas concretas. Cuando todo funciona bien, eso está genial. Cuando hay un problema, es mucho menos divertido. Porque en general el mensaje que va a llegarte no es muy explícito. Ey, el container no pudo desplegarse. Y va a ser a ti de comenzar a sacar tu pico y tu pala y comenzar a acabar en esas capas de abstracciones. Hasta que encuentres qué es lo que pasa. No es que sea difícil, pero la primera vez que te enfrentas a ello, no conoces esas capas. Tienes que comenzar a entender cómo está construido. Y es una curva de aprendizaje que es más o menos lenta. Entonces, ese para mí es el primer problema. Cuando todo va bien es genial. Cuando no va bien, tienes que lanzarte a entender cómo hace la magia Kubernetes. Y uno de esos puntos en los que Kubernetes es muy, muy mágico cuando todo va bien es la red. Y sé uno de los puntos que cuando las cosas no van bien, es el primero en fallar. Lo primero, Kubernetes, para hacer toda esa magia, le hace falta que todos los elementos que hemos visto antes. El master con todos sus elementos, el etcd que es el cerebro, los nodos. Entonces, todo ello tiene que estar hablando todo el tiempo entre ellos. El master necesita saber que todas las instancias están bien desplegadas, que están vivas. Comparar con lo que le has dicho que despliegue. Los managers de recursos tienen que estar asegurándose que los recursos están disponibles, etc. Entonces, hay mucho tráfico en tu red, aunque en principio ese tráfico es tráfico técnico, no tráfico útil. Además, para esconder la complejidad, esas capas de abstracción se hacen a base de plugins de red. Hay varios, es un proyecto open source, no podría haber uno solo. Hay varios, Flannel, Calico, Wave, muchos otros, que se ocupan de toda la parte de bajo nivel, de rutaje, las IP table, cómo es posible referle networking entre diferentes nodos. Además, un montón de plugins modifican ese comportamiento. Las service mesh, proyectos como Istio, que te añaden el encriptado de la información. Entonces, tu red corre el riesgo de estar un poco saturada, de tener latencia, y sobre todo, en no tener mucha visibilidad de qué es lo que pasa. Si añades a eso que es relativamente sensible a la latencia, por ejemplo, el ETSD, el cerebro que os decía, tiene que ser fácilmente accesible. Si hay latencia de red y los otros componentes no lo ven, el clúster puede no saber qué hacer. Entonces, conviene tener al lado un ingeniero de red que entienda cómo funciona la red, y que entienda, al menos básicamente, cómo Kubernetes trabaja con la red. Y es importante porque tarde o temprano vais a tener problemas de red, y ponerse a investigarlo cuando uno no es un experto en red ni en Kubernetes es bastante complicado. Entonces, intentad tener cerca a un ingeniero de red que pueda echarle un ojo a cómo Kubernetes trabaja con la red, y que pueda ayudaros a planificar la capacidad de la red, a verificar que todo va bien, y cuando haya un problema, a resolverlo. Otro punto problemático es el almacenamiento de datos. En principio, Kubernetes estaba pensado para aplicaciones que hacen de compute, que iban a calcular, que no necesitan escribir o leer ficheros ni bases de datos. En principio, esa era la idea, pero enseguida empezaron a haber gente que quería poner su base de datos, su sistema de ficheros en Kubernetes. Al final, la comunidad acabó diciendo, ok, vamos a implementarlo. Implementaron lo que se llama el persistent storage, los volúmenes persistentes, el almacenamiento persistente en Kubernetes. Y para eso, la idea era, en Kubernetes va a haber unos objetos, el PVC, persistent volume claim, que va a asociar un punto de montaje en Kubernetes con un volumen externo de almacenamiento, que puede ser un disco externo, que puede ser un disco de red, alguna otra cosa. Pero esto quiere decir que tu Kubernetes, cuando antes era completamente independiente, ahora necesita poder acceder a ese volumen externo, saber cómo va a poder preparar ese volumen, reclamar una cierta cantidad, asociarlo a un punto de montaje, y además, con qué protocolo de almacenamiento de red lo hace, NFS, CEF, Tinder, cuál es el buen protocolo para una base de datos, cuál es el buen protocolo para un sistema de ficheros. Todo eso son preguntas complejas, sobre todo porque no estaban a la base en el paradigma inicial de Kubernetes. Entonces, si vais a poner vuestras bases de datos, vuestros sistemas de ficheros en Kubernetes, mi primer consejo sería quizás no hacerlo. A menudo no es la mejor idea, pero si tenéis que hacerlo, no lo improviséis. Pensadlo desde el principio, en producción, qué tipo de almacenamiento en red voy a poder utilizar, cuáles son los protocolos disponibles. ¿Kubernetes sabe usar esos protocolos? Sí, no. ¿Me hace falta instalar cosas? Sí, no. Y probarlo, 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 antes de la puesta en producción. En general, es uno de los puntos en los que hay más problemas. El ETCD, ya os dije, es el cerebro del clúster, es la única parte que tiene memoria, y es también una parte relativamente vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando instaláis vuestro primer clúster Kubernetes, este ETCD va a instalarse en una pequeña máquina virtual sin ninguna redundancia. Eso quiere decir que a todo momento, si perdéis esa máquina virtual, vuestro clúster se queda amnésico. No sabe qué es lo que tiene desplegado, no funciona, no va a poder modificar nada. Entonces, el ETCD, lo mínimo que tenéis que hacer es echarle un ojo e intentar protegerlo. Por ejemplo, poniendo no una sola instancia, sino varias. El ETCD está preparado para funcionar en modo clúster. Poniendo tres o cinco máquinas, idealmente no máquinas virtuales, máquinas reales, con todos los backups necesarios, y comprender cómo funciona. Porque incluso cuando ya tienes un Kubernetes en producción desde hace tiempo, ETCD a fuerte carga no es fácil administrar. Y no es fácil a que guarde un nivel de rendimiento aceptable. Entonces, si tenéis tiempo, es decir, quiero ir en producción dentro de unos meses, comenzáis a echarle un ojo a ETCD y pensad cómo vais a implementar el ETCD en producción. Y llegamos con esto a uno de los puntos más importantes de Kubernetes. Más importantes para la puesta en producción, la seguridad. Este slide me hace reír mucho, porque yo estaba ahí en esa conferencia, fue en Google Next en 2018. Y cuando la ponente empezó, sacó este slide, todo el mundo en la sala comenzó a reír, pero una risa nerviosa, porque habíamos vivido eso. Lo que veis ahí son las diferentes etapas que, en 2018, ahora hay más, hacía falta hacer entre un clúster que tú venías a instalar y un clúster capaz de sobrevivir más de 10 minutos en Internet. Cerrar las vulnerabilidades, corregir todo lo que hacía falta corregir, cerrar todos los puertos abiertos que no sirven para nada, utilizar los buenos usuarios, un montón de cosas que hacía falta preparar entre un clúster de desarrollo y un clúster de producción. No es que sea complicado, y no es que Kubernetes sea un mal producto desde el punto de vista de seguridad, al contrario, pero han partido de una suposición que es muy particular. En Kubernetes, como podéis ver en la metáfora de este slide, hay todos los elementos necesarios para securizarlo. Todo está ahí, pero por defecto, todo está desactivado. Es como este castillo, ahí está el puente elevadizo, la reja, el castillo, el foso, los guardias, sí, pero los guardias duermen, el puente elevadizo está abierto, la reja también. ¿Por qué? Porque en la filosofía de Kubernetes, cada sysadmin debería poner el nivel de seguridad que le hace falta, y como no quieren imponerlo, han decidido dejar todo desconectado. La idea es que se dicen que aunque dos clusters se dediquen a la misma cosa en la misma industria, como puede ser ejemplo aquí entre un banco y una hucha, las necesidades de seguridad no son la misma. Y en vez de elegir, han puesto todas las herramientas necesarias, pero todas desconectadas por defecto. Entonces la primera cosa que tiene que hacer un administrador Kubernetes, cuando se plantea la idea de ir en producción sobre internet, accesible a todo el mundo que quiera intentar hackearlo, es aplicar las buenas políticas de seguridad. Todo lo que está desconectado, conectarlo y configurarlo al buen nivel. Hay muchas cosas que hacer, vamos a ir viendo unas cuantas, sobre todo con respecto a los accesos, los roles, la política de red y las cargas sensibles. La primera es, ¿cómo haces cuando instalas un nuevo servidor en internet? Cerrar todo lo que no haga falta que esté abierto. Todos los puertos, todos los servicios, todo lo que no hace falta que esté abierto en internet, lo cerráis. No hay ninguna razón que desde internet pueda acceder uno al servidor de API principal de Kubernetes. Pues lo cierro. No hay ninguna razón que pueda uno acceder al planificador de tareas. Pues lo cierro. Cierro todo y solo dejo abierto los puertos necesarios para los servicios que voy a utilizar. Otra cosa. Por defecto, con Kubernetes vas a usar las credenciales del usuario de administración que puede hacer todo. Pues apliquemos a Kubernetes lo mismo que hacemos con cualquier servidor desde hace años. No utilizar el usuario root para todo. Utilizar usuarios normales con los privilegios necesarios para poder hacer el trabajo. En Kubernetes tienes un mecanismo de airbag de control de acceso basado en el rol y la idea es define cuáles son los roles que te hacen falta, define qué privilegios le hace falta a cada rol y no utilices el usuario de administración. Utilízalo solo cuando es estrictamente necesario. Una idea parecida con las políticas de red. Se pueden definir políticas de red muy flexibles en Kubernetes. Mira, tienes un frontend, un backend y una base de datos. Normalmente, el frontend no va a llamar nunca a la base de datos. Si intentas llamar a la base de datos es que seguramente te lo han hackeado. Entonces, lo más fácil es definir las políticas de red. El frontend solo puede hablar con el backend. El backend solo puede hablar con la base de datos. Y el resto de tráfico está prohibido. Y así te aseguras que no dejas agujeros que puedan explotar si alguien coge el control de tu frontend. Entonces, intentar definir bien todas las políticas de red. Y encima de eso, si tienes cargas muy sensibles, si tienes task, trabajos sensibles que tienes que ejecutar, puedes usar los diferentes mecanismos de Kubernetes, los namespace, los despliegues en instancias dedicadas, las políticas de red, las políticas de acceso para aislarlos. De esta manera, aunque puedan comprometerte las otras aplicaciones, los otros pods, tus cargas aisladas van a estar mejor protegidas. Esto es casi la parte básica, pero no sirve de nada si no sigues las versiones de Kubernetes al pie de la letra. Hay un montón de vulnerabilidades que aparecen, hay un montón de ataques, hay un montón de nuevas funcionalidades. Entonces, si quieres que tu clúster esté a mínima protegido, no olvides poner al día tu clúster, aplicar todos los parches de seguridad, aplicar las nuevas versiones, aplicar los parches también a cada uno de los plugins que utilices, porque son uno de los principales vectores de ataque. Perdón. Y sobre todo, prevé que es lo que vais a hacer el día que os pirateen, porque os van a piratear, nos pasará a todos, les pasa a los mejores. Imaginemos Tesla, por ejemplo. Tesla tiene un paquete de los mejores ingenieros de la Silicon Valley, es el único constructor de coches que ha comprendido cómo marcha la informática, pues Tesla han contado la historia como durante meses tuvieron un clúster Kubernetes pirateado. Ellos habían seguido todo lo que hemos dicho aquí, y mucho más, y ponían al día las versiones y todo, pero utilizaban una extensión de Kubernetes, un plugin que tenía una vulnerabilidad. Y un día decidieron cambiar unas aplicaciones de un clúster a otro y se dieron cuenta que había más tráfico en el clúster que el que debería haber. Y se pusieron a investigar. Y se dieron cuenta que durante meses había una vulnerabilidad en un plugin que había hecho que alguien desde el exterior se había conectado y estaba ejecutando un programa para minarle a criptomoneda. Durante meses estuvieron usando el clúster principal de Tesla para minar la criptomoneda. Tuvieron suerte, no era un competidor que quería picarles datos o destruirles aplicaciones o servidores. Era simplemente alguien que pasa el día lanzando bots para encontrar clústeres vulnerables y que instala ejecutables para picar de la criptomoneda. Para picar la criptomoneda. Entonces, la idea es preved, un programa de backup, de restauración, con buenos procedimientos, por si un día tenéis un problema, poder recuperar vuestro clúster con el mínimo de daño posible. Hemos hablado de la extensibilidad. La extensibilidad, como os digo, puede ser un problema cuando los plugins no son fiables, pero es también una de las mejores herramientas para alguien que se lanza en Kubernetes y que quiere ir en producción sin que sea demasiado complicado. Kubernetes es completamente modular y, como os decía, hay cientos de extensiones, pero algunas de ellas son más interesantes que otras. Y para mí, voy a hablaros de tres extensiones que considero claves hoy en día cuando uno empieza con Kubernetes y quieren en producción. La primera es Elm. Elm responde a un problema que hay con Kubernetes que es hoy en día puedes desplegar arquitecturas súper complejas con Kubernetes. Esas arquitecturas complejas tienen un montón de elementos. Puedes desplegarlas manualmente y puedes mantener las versiones de cada uno de esos elementos manualmente. Pero es complicado. Es complicado porque tienes que modificar esos ficheros YAML y cada vez tienes que desplegar y si quieres hacer una vuelta atrás a una versión precedente va a haber un montón de ficheros que tienes que encontrar la buena versión de cada uno para la versión precedente. Y Elm responde a eso proponiendo un gestor de paquetes como pueda ser un gestor de paquetes RPM o RPM o Debian en Linux como puede ser un Mave en un Gradle en el mundo de Java o como puede ser un NPM en el mundo de Javascript. La idea es entonces Elm va a proponer una chart unas cartas Elm en las que va a ver las instrucciones para desplegar arquitecturas complejas por ejemplo una carta Elm para desplegar Kafka y todos los elementos del clúster Kafka y esa carta va a estar versionada entonces vas a poder instalar todo tu clúster Kafka con una sola línea de comandos y luego vas a poder cambiar de versión simplemente con una línea vas a poder crear tus propias cartas para tus arquitecturas internas para que sea más fácil de desplegarlas más fácil versionarlas definitiva hacer lo que puedes hacer con cualquier gestionario de paquetas al nivel de una aplicación pero hacerlo a nivel de una arquitectura completa entonces Elm facilita mucho la vida si vais a lanzaros en Kubernetes hoy a desplegar muchas cosas que van en producción pensad por ejemplo a preparar las charts Elm de vuestras aplicaciones diferentes sabían versionarlas sabían protegerlas y guardarlas en vuestro depósito Git para todo momento poder cambiar de versión volver atrás y desplegar fácilmente vuestro cluster Istio esta es una extensión muy útil cuando empiezas luego a lo mejor una vez que estés en producción dices utilizo solo una parte es un poco demasiado pesado para lo poquito que utilizo pero cuando empiezas va a darte un montón de cosas que te simplifican la vida y que merece la pena instalarlo va a permitirte control de acceso va a permitirte filtrar entre las comunicaciones internas va a permitirte securizar un montón de cosas va a permitirte por ejemplo decir sin modificar ningún container quiero que todas mis comunicaciones internas en el cluster estén encriptadas y lo va a hacer va a permitirte hacer también cosas bastante complejas de una manera simple como el service discovery cuando pones una nueva aplicación en el cluster las otras no van a tener que saber en dónde está desplegada cuál es su hostname no van a preguntarle a Istio cuáles son los servicios disponibles Istio va a darles la lista en tiempo real en cada momento o el control de tráfico como os decía quién puede hablar con quién y quién no puede hablar la encriptación de comunicaciones un load balancing interno fácil con eso podéis añadir más estancias quitarlas todo de una manera completamente fluida hacer por ejemplo de rolling upgrade tenéis un cluster con una aplicación en versión 41 en varias instancias queréis pasar a la versión 42 decís a Istio oye me pones en producción la versión 42 pero sin interrupción de tráfico e Istio solito y va a hacer todo necesario va a cortar el tráfico una instancia por instancia va a desplegar la nueva versión va a relanzar el tráfico va a hacer lo mismo en la segunda instancia tercera instancia y entonces sin ninguna sin ninguna interrupción de servicio va a poner al día tu aplicación o hacer A-B testing la idea de mira tengo una nueva funcionalidad que probar no sé cuál de ellas prefiero pues despliego en la mitad de mis instancias la nueva funcionalidad la versión A en la otra mitad la versión B y digo que el tráfico se reparta de una manera homogénea y miro a ver cuál me da mejor resultado son cosas que antes eran complicadas a organizar te hacía falta organizar una campaña de A-B testing la planificabas con semanas de anticipación ahora Istio te permite hacer eso con dos líneas de YAML de una manera extremadamente simple o hacer el monitoreo incompleto de tu clúster con las métricas los logs las trazas y recuperar todo esto crearte unos dashboards unos paneles de control bien bonitos etc. entonces son un montón de funcionalidades que están muy bien cuando empiezas porque no tienes que no tienes que comerte el tarro pensando cómo vas a implementarlas Istio puede hacer muchas más cosas y como os digo seguramente cuando tengáis un Kubernetes en producción durante cierto tiempo vais a decir no es demasiado exagerado para lo poco que lo utilizo voy a buscar soluciones más simples para cada una de las necesidades pero cuando empiezas es un buen combo un buen paquete que te permite lanzarte bien y para casi acabar velero velero es una herramienta muy interesante porque podéis hacer un backup de vuestro clúster como os decía Kubernetes está genial porque con el YAML vas a poder generar el clúster completo bueno no porque están los volúmenes disco con el YAML vas a ponerte una copia de tu clúster pero no de los datos que están asociados y qué es lo que pasa si tenéis un problema y perdéis esos datos como veis lo que va a hacer falta es pensar cómo puedo hacer un backup y una restauración de esos datos no es fácil porque intentas hacer un backup del disco externo cuando vas a restaurarlo Kubernetes no va a reconocerlo intentas hacer un backup dentro de Kubernetes tampoco va a hacer un backup completo durante mucho tiempo fue un problema había soluciones parciales por ejemplo cierto tipo de base de datos había un plugin una extensión Kubernetes que se llama kubdb que permitía hacer los backups pero no había una solución genérica velero es un ejemplo de solución genérica te permite hacer un backup de la configuración de los ficheros YAML pero también de los datos en cualquier sistema que soporte el protocolo S3 puede ser un protocolo S3 como el que tiene Amazon o puede ser cualquier implementación libre del protocolo S3 como la que hay en Swift por ejemplo entonces con velero vas a poder hacer un backup completo de otro cluster parcial de los datos solo de la configuración solo de todo de una parte del cluster como queráis y esos backups vas a poder como es lógico programarlos quiero hacer un backup por semana guardo las tres últimas semanas el resto lo voy borrando vas a poder hacer también unos hook de backup quiere decir una operación que haces antes o después del backup para estar seguro de que todas las transacciones están acabadas antes del backup o para estar seguro que después del backup haces un control de integridad es decir cosas bastante básicas de cualquier otro sistema pero que no existían en Kubernetes entonces si hoy en día os laizáis en Kubernetes pensad desde el principio a poner una solución como velero a mí me gusta velero funciona muy bien hay alguna otra pero utilizad alguna de estas soluciones para estar seguros que tenéis un backup en condiciones y sobre todo probadlo probadlo antes de ir a producción velero funciona en general bien pero he tenido alguna sorpresa y hay que darle algunos golpecitos para que funcione a veces hay que corregir la configuración entonces preved otro sistema de backup probadlo antes de lanzaros y simplemente para concluir me gustaría añadir un pequeño detalle como os decía Kubernetes está genial va a hacer la vida más fácil a tus si se admina a los desarrolladores hay un precio que es operarlo que lo hemos visto desde hace media hora hemos visto algunos de los problemas pero para mí una cosa que hemos aprendido también es que hay tres tipos de perfiles alrededor de Kubernetes el desarrollador no le hace falta saber mucho de cómo funciona Kubernetes hace falta saber cómo va a poder desplegar sus aplicaciones crear los ficheros llame que le corresponden y eso se aprende muy rápido para un desarrollador es fácil lanzarse el administrador del clúster va a desplegar arquitecturas más complejas va a añadir los nodos es el que va a ocuparse de urbanizar el clúster le hace falta conocer cómo funciona Kubernetes conocer cómo puede desplegar cosas complejas que son los la chart los operadores cómo puede hacer pero es un conocimiento más bien de alto nivel sobre Kubernetes a la izquierda está el operador de clúster la persona el sysadmin que va a ocuparse de que las tripas de Kubernetes funcionen bien la parte de red los plugins las puestas al día de Kubernetes que y esta persona tiene un trabajo completamente diferente de las otras dos a veces ni siquiera sabe cómo desplegar una aplicación en Kubernetes no es su trabajo su trabajo es comprender cómo funciona con Kubernetes comprender esas capas de abstracción y esa esa persona es un rol indispensable y completamente diferente en muchas empresas no salen falta los dos os basta con tener un administrador de clúster y un desarrollador porque de la misma manera que hoy en muchas empresas no os hace falta tener vuestros propios servidores tenéis servidores que cogéis con algún proveedor de servidores como nosotros como VH Cloud o servidores en el Cloud Kubernetes es igual ¿por qué? porque hoy en día hay un montón de proveedores que proponen Kubernetes administrado un Kubernetes llave en mano en la que toda la parte operación administración que hemos visto está hecha por los equipos del proveedor nosotros lo tenemos pero no somos los únicos nuestros amigos de Amazon Google Azure o Alibaba tienen también ofertas administradas y la gran ventaja es que detrás de Kubernetes hay una fundación y esa fundación certifica los productos Kubernetes administrados hay una certificación que hay que pasar que hay que volver a pasar cada vez que hay una nueva versión de Kubernetes que llega con un montón de test para asegurarte que las cosas van a funcionar exactamente de la misma manera en el Kubernetes que tú te instalas y en el Kubernetes administrado entonces si vuestro oficio no es operar Kubernetes las entrañas de Kubernetes podéis coger un servicio administrado y trabajar directamente con el desarrollador y el administrador del clúster sin tener que tener en interno alguien que conoce las tripas de Kubernetes nosotros como os decía tenemos el nuestro que está hecho por nuestro equipo platform de que estoy bastante orgulloso porque funciona bien y porque estuve ahí cuando lo desarrollaron y sé todo el trabajo que hay detrás si os apetece probarlo mandadme un pequeño mail y os encontraré algún cupón de reducción para que sea más fácil probarlo en todo caso espero que os haya gustado el webinar espero que hayáis encontrado la formación interesante pero si hay más cosas que queréis saber bueno creo que tengo algunos minutos para alguna pregunta pero si no tenéis ahí moni mail no dudéis en mandarme las preguntas que os hagan falta y con esto vamos a ver echando un ojo a las preguntas y me contáis un poquito de qué queréis que si queréis que os conteste alguna cosa por ahora no hay ninguna pregunta pues en este caso espero que os haya gustado espero que si tenéis dudas me enviéis un mail y si queréis probar nuestra solución Kubernetes también os encontraré un cupón de reducción en ese caso muchísimas gracias hasta pronto gracias 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 por ver el video.